Hay un gallego buzo, gallego buzo, que está buceando a 20 pies de profundidad y nota que a la misma profundidad de él, pero sin usar tanques ni para terreno, hay un tipo a la misma profundidad de él. Y el gallego baja 10 pies más, más profundo, y el tipo baja 10 pies más al lado del gallego, pero sin balones ni nada. Y el gallego dice, joder, ¿usted quiere competir conmigo? Y baja 15 pies más. Y el otro lado, sin esfuerzo, baja 15 pies más. Y el gallego lo mira así, se queda impresionado, saca un papel, no un papel, saca un lápiz y una libreta esta subacuática de escribir, y le escribe el gallego al hombre, Es usted increíble. Qué pulmones, qué valor, bajar casi 45 pies sin ningún equipo subacuático. Lo felicito. Y el otro le quita la libreta subacuática y escribe, imbécil, me estoy ahogando. Bueno, señores, señores, tenemos un show estelar. Esta noche van a tener una entrevista súper exclusiva, una entrevista que nos concedió ese genial humorista cubano Guillermo Aparegede. Tuvimos esa suerte. Una suerte que le ha tocado a poco, porque a Aparegede no le gusta dar la entrevista. Y ya verán por qué, ya lo dice todo ahí. Comenzamos con el maestro en su propio estudio. A propósito de su regreso a la radio, a Clásica 92, saben que este lunes, el lunes 13, empieza otra vez. Aquí está Aparegede, no se lo pierda nadie. Como tampoco se puede perder el show de esta noche, porque la entrevista es muy reveladora y no se pierda, por supuesto, la risoterapia, porque ese es el mejor remedio que existe para todos los mares. ¡Sombre, Julita, Julita! ¡Ay, Dios! ¡Mira cómo se puso! ¡Vamos, cerro! ¡Cuenta un chistecito, papá, que también es puro dolor! ¡Sombre usted me puede aliviar! ¡Hágame reír, por favor! ¡Cuenta un chistecito, papá, que ese es el remedio mejor! ¡Mire que le voy a pagar! ¿Con qué? ¡Con picar cada mamá! ¡Ahí la mamá dice! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡Mire el chistecito que vine a contar! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡Está sabrosito para relajar! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡Pero si ustedes no me apuran, yo me voy a acordar! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡No sean tan exigentes, déjenme pensar! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡Tú verás que lo busco y lo voy a encontrar! ¡Chistecito, aé, chistecito, aá! ¡Pues párame la rumba que vamos a contar! ¡Oye! Esta es una entrevista de trabajo que estaban escogiendo taladores de árboles, espectros. Y está un brasileño, un estadounidense y un andalú, que los andalúes tienen fama de ser un mentiroso, muy exagerado. Y el entrevistador pregunta... ¿Qué preguntó? ¿Y ustedes qué experiencia tienen? Y dice el americano, dice... Yo estuve en Canadá cortando árboles durante 15 años. Dice el brasileño... Yo estuve en Amazonas, en Mato Grosso, talando árboles durante 20 años. Y le toca el turno al andalú. Y dice el andalú... Pues yo estuve 40 años en el Sahara. Y dice el entrevistador... Pero si en el Sahara no hay árboles, eso es un desierto. Y dice el andalú... ¡Ahora! ¡Ay, que vengo hace 40 años! ¡Ahora! El chitecito, señores, qué bueno que está. El chitecito, el chitecito. Pues dígame ese mambo que vamos a gozar. El chitecito, ajé. Pero no es rico, pero no es rico. ¿Qué tal? El chitecito, ajé. ¡Ajá! El chitecito, ajé. El chitecito, ajé. El chitecito, ajé. El saxofón, y el mailecito, y el chistecito, y el sabrosito, y la compasa ahí, que movimentito, tiene que aguantarse apetito, porque se sale algo más el chistecito. ¿Pero qué es eso? Hay un ataque, cabrera. Un aplauso, un aplauso. Chistecito, ah. Pero que guaneta está de rumba para guarachá. Pero vamos para la fruta, vámonos para allá. La fruta de mi tierra sabe a miel, la fruta de mi tierra es pura azúcar. La fruta de mi tierra sabe a miel, la fruta de mi tierra es pura azúcar. Qué buena está, me dice Maribel, me dice Maribel cuando la chupas, la fruta. Qué buena está, me dice Maribel, señor. Qué buena está, me dice Maribel cuando la chupas, por eso es una linda, yo pido a donde vaya. ¿Qué? Por eso, mamá santa, me siento como un rey. Por eso, cosa buena, yo gozo de lo lindo. ¿Con qué? Por eso, nena buena, yo canto este frego. Dice. Chupa la fruta, chupa con pasión, sácale el azúcar, papaya tamarino, mamé. Otra vez. Chupa la fruta. Chupa la. Chupa con pasión. Eso es. Sácale el azúcar, papaya tamarino, mamé. Chistecito a, chistecito a, chistecito a. Chistecito a, chistecito a, chistecito a. Bueno, párame la rumba, párame la rumba. Yo quiero, yo quiero que como apetizer del show que tenemos esta noche dedicado al maestro Apareje de, que el propio Apareje de, nos cuente un chistecito, pón. En la Sierra Maestra, está Raúl Castro con un grupo de, de, de gente de él, entrevistando Guajiro de la Sierra Maestra, y entrevista a uno, y el, y el Guajiro le da la entrevista, pero cuando empieza la entrevista le dice, venga, eso, eso es, eso es un micrófono, ¿no? Y dice, sí, es un micrófono, y yo puedo hablar por ahí, y se me oye, claro, por todos lados, y dice, te habla por este micrófono y se oye en el mundo entero, y dice, va, en el mundo entero, y dice, sí, sí, pero no puedo hablar mucho, y dice, no, 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 muy poco. ¡Socorro! Estaban conversando dos serpientes, la serpiente macho y la serpiente hembra, que era el novio. ¿Cómo es eso? Y dice la serpiente macho, ayer en el jardín te noté dura y fría. Y dice la serpiente hembra, yo, si yo no estaba anoche en el jardín. Y dice la serpiente macho, yo, tengo que arreglar el problema de la vista porque es la cuarta vez que me acuesto con la manguera. El chistecito, señora, se tiene que acabar. Se acaba, se acaba, María Elena. Bueno, ya vamos a ver, señores y señores, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una entrevista súper interesante, súper exclusiva con Álvarez Guedes, tendremos la actuación del grupo de reggaetón más pegado de Cuba, gente de zona está también nosotros. Y ahora mismo lo dejo con ese comediante venezolano que tanto nos hace reír, el presidente Hugo Chávez. Un saludo revolucionario para todo el mundo, menos para los Estados Unidos. Te odio, Mr. Bus. Y todo lo que tenga que ver contigo, el autobús, Bus Garden y también el arcoeste de Hollywood, digo, ¿cómo es que se llama? Ah, Bus Willis, ese que hizo duro de matar, ¿cómo es que se dice en inglés? Die Hard, Die Hard. Bueno, yo pensaba que era Duration Dematation. Bueno, andan diciendo por allí que yo tengo el monopolio de la televisión, el monopolio del petróleo, el monopolio de la jarepa y hasta el monopolio de la carne. No, 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 bueno, es verdad, lo confieso. Ante Dios Todopoderoso, mi hermano Chuchu, un chuchuito, como lo digo yo. ¡Ay, qué bonito, mi Jesuito! También lo confieso, por supuesto, ante Mahoma y ante Alá. ¡A la mierda, me robaron el café! Bueno, saludos por allí. Bueno, sí es cierto que yo tengo un monopolio, pero para que jueguen los chemitos, un monopolio de juguete, para que los carajitos jueguen. Mírenlo allí. Ponme la foto. Eso, ese, mira. Pero bueno, Diosdado, ¿qué te pasa, vale? Le faltó la O, le faltó la O. Diosdado, por favor, no es Monopoly, es monopolio. El monopolio de Chávez es un juego para PC y PC quiere decir para computadora. Ahí está, pues. Es para que los jóvenes que les gusta estar jugando allí en la computadora, estén computando en la mañana, computando en la tarde, y así aprendan a gastar el dinero, como yo, responsablemente. Pero yo lo gasto en dos palabras, se los voy a decir. Como me da la gana. ¡Cómpranlo ya, monopolio de Chávez para todo el mundo! ¡Ajá! Bueno, aquí en Venezuela, la gente no se puede quejar. No, 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 no. El 99.510% de la población come carne de la cara. Bueno, de la cara de la vaca. Usted no sabe las vitaminas que tiene eso, eso tiene hasta hierro, claro, de los empates de la vaca. Ahí se van a llenar, pero bien sabrositos, con la carne de la cara de la vaca. Eso ayuda al cerebro, ¿vale? Bueno, algunos dicen que lo del monopolio lo escogí muy bien por lo de mono. Bueno, miren, la foto que me tomó un amiguito allí cuando estábamos en la playa. Mírenlo bien. Ahí está Chávez, tremenda barrigota, muchachos. Y billete que me costó esa barrigota, estoy un poco peludo, dices tú. Ah, bueno, saludo por allá. Miren, ahí hay como tres camiones de cerveza en esa barriga. Nieguen que yo era una monada. Nieguenlo, pues. Pero ya yo no soy así, no, 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 no. Gracias al gran entrenador del señor Arnold Chocho Negra, que me ha puesto en forma. Me puso como un papacito, un papachongo, como dicen en Venezuela. Mírenme ahí como me pusieron. Pon la foto, gusano. ¡Eso, Chávez! Tremendo musculote. Tengo más bolas que un arbolito de Navidad. Ahí se ve que están bien desarrollados los tripoides, las bisectrices, los espectorantes y las nargoides. Eso sí, eso sí. Bueno, ahora me quieren contratar allá en Hollywood. Me quieren contratar, sí, Dios mío, me quieren contratar para hacer la nueva película que se llama Hulk. Hulk, pero Hulk Mentolictus, tercera parte. Y no voy a ser un hombre verde, no, 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 no. Voy a ser el hombre rojo, rojito. Y bueno, y para finalizar, quiero mandarle un saludo a mi amigo Evo Morales, que estuve por allí, allá en Bolivia, celebrando el cuadrapléjico primer aniversario de su gobierno. Y bueno, y festejamos también su cumpleaños, que casualmente es el cumpleaños todos los años. Eso es raro. Bueno, después nos metimos cuatro sacos de hojas de coca. Estábamos cagaditos de la risa, pues. Ponme la foto allí. ¡Eso! Ahí está, he visto. Jugamos a los vampiros y nos chupamos mutuamente la sangre. Me hizo una promesa que siempre iba a ser mi Evo, mi Evo Morales. Dios te bendiga, he visto mío. Bueno, y esta noche te ponen las plumitas que tanto me gustan y que me hacen cosquillitas en las patas. Hermanos bolivarianos, como dicen por allí, nos vemos con los ojos. ¡Saludos para todos! ¡Anda! ¡Súbete a mi moto! Bueno, una vez más quiero agradecer a todos los que nos han enviado sus fotos para ser parte del video musical de mi tema Paralelo 2. Ha sido una experiencia muy bonita encontrar todas las mañanas el correo desbordado de fotos divertidas, tiernas, conmovedoras, bellas. Esas fotos de su viaje, de su familia, de su vida que nos regalaron y que nos han dado a la canción un toque muy especial. Por eso, una vez más lo ponemos para que lo disfruten todos los que eligieron ser protagonistas de este video. Ahí está. Quiero regalarte toda mi vida, quiero que me des tu corazón entero, quiero que mis sueños seas la melodía, quiero que mis versos seas primero. Y te haré una fiesta con la algarabilla, que solo se vería en el primero de enero. Y tú te vendrás hasta mi fantasía, que queda en un lejano paralelo. Mi paralelo dos, mi paralelo dos, mi paralelo dos. Quiero adivinarte en todas mis canciones, quiero ser la rima exacta de tus besos. Quiero de tu juego el as de corazones, quiero eternizarte en un exceso. Y te haré la fiesta de las ilusiones, se llenará de luz el universo entero. Cuando tú me quieras, cuando me enamores, te espero en el lejano paralelo. Mi paralelo dos, mi paralelo dos. Mi paralelo dos, mi paralelo dos. Quiero adivinarte, quiero descubrirte, quiero yo encontrarte, quiero enamorarte. Y quiero que me quieras, como tú quieras, te quiero. Tu amigo, tu amante, tu catorce de febrero, tu ansiedad, tu paz, tu brisa. Tu estrella polar, tu río, tu sendero. El aire que vuelas, la tierra que pisas. El rayo de luz que anida en tu pelo y en tu habitación. Tu casa, tu calle, tu puerta. En la barra de un bar, en el sillón del peluquero. Escucharás una voz que te invita a una fiesta. La hora y la fecha en que nos encontremos. En la puerta de Alcalá, en el kilómetro cero. En la calle 23, en Malecón Habanero. En Collins Avenue, en Ocean Drive, en Times Square, en Champs se dice. ¿Qué importa, mi amor? ¿Qué importa el lugar? ¿Importa saber que al fin te encontré? Y escaparemos a toda prisa. A mi refugio de luz, a mi rencón de universo. Donde solo faltas tú y tu sonrisa. Que apaga el dolor, que enciende estos versos. Paralelo 2 Paralelo 2 Mi paralelo 2 Es mi paralelo Te espero en mi paralelo Te espero, te quiero Te espero en mi paralelo No tardes, que yo sin ti me desespero Te espero en mi paralelo I love you baby, I want you, I need you Te quiero, te espero en mi paralelo Ven pronto, que yo sin ti me muero A la Plaza Garibaldi, al Zoco de Marrakech En una esquina, en un parque Yo sé que te encontraré Y ese lugar indescifrable, inimaginable Indescriptible, que aún no sé Se volverá indispensable Imborrable, inolvidable Para nuestro amor Será nuestro refugio Será nuestro estandarte Ese será, era nuestro Paralelo 2 Paralelo 2 Paralelo 2 Paralelo 2 Paralelo 2 Paralelo 2 Hola amigos, yo soy Willy Chirino Estamos aquí en Mega TV Lo mejor de la radio 6 de la tarde, no te lo pierdas Que está mirando Los cantantes más pegados Son los invitados de lo mejor de radio En Mega TV A las 6 este 5 centro Bueno estamos aquí en la casa En la oficina De una auténtica enciclopedia Del chistecito De la risoterapia De los cuentos Un verdadero maestro Yo no sé si es premio guine Pero seguramente debería serlo Del comediante Que en habla hispana Más chistes ha grabado Y de que más repercusión Ha tenido esos chistes En toda la gente Del habla hispana Y por supuesto Que estoy hablando De Don Guillermo Aparejede Que está aquí Maestro Muchísimas gracias Alexis Es un gran placer Ahora cuando empezaste A presentarme Con tanta finura Su inbombancia Me acordé De De un amigo mío Que me llamó Que debe ser amigo tuyo También Que es Amaury Gutiérrez Ah Amaury Gutiérrez El cantautor Que me llamó Esta mañana Empezó a hablar Que siento Que sea el otro En medio de la conversación Y entonces digo Yo empiezo el día tal En clásica Y te invito Dice Para mí es un honor ¿Saben lo que es? Estar invitado por usted Maestro Que no le han hecho Ni una estatua Aquí en Miami Oye Te fue la mano Amaury Oye Guillermo Mucha gente Querrá saber ¿Por qué vuelves a la radio? Aparte de que te paguen Supongo No Primero porque me gusta A mí la radio Me gusta más Que todo lo demás Porque la radio No tiene límites En la radio Pues la imaginación Es la única Que puede tener límites Número uno Número dos Porque te viste Como te da la gana Te peinas Como te da la gana No tiene que maquillarte Es verdad Todas las obligaciones Que tienen ustedes Off Es horrible Yo a veces me levanto Y digo ¿Qué ropa me voy a poner Para el programa? Y me pongo a mirar Y yo siempre Todas esas Todas me las puse Entonces tengo que ir A una tienda Buscar una ropa Y al público Le importa poco Que no recuerde La ropa esa Que te la más ¿Dónde te la pusiste Tres o cuatro meses? Siempre hay un HP Por ahí Que te escribe Y te dice No te pongas más La camisita roja Porque siempre está ese Por ejemplo Hablando de eso Tú que llevas tantos años Actuando con el público Y teniendo contacto directo Con el público Y yo sé que tú eres Como casi todos los cómicos A ti no te pueden tocar Mucho las narices Como dicen los españoles No, no, no ¿Qué te ha pasado a ti Con los HP? Yo empiezo a trabajar Y hay una mesa A la derecha mía Como con cuatro o cinco mujeres Y un tipo solo Sentado entre Entre todas aquellas mujeres E interrumpiéndome No me podía trabajar bien Porque siempre decía algo Yo estaba haciendo Historia de tal cosa Y decía Oye Bájala El otro Y no me dejaba Entonces ya Siempre la tercera vez Es cuando uno debe responder ¿Ah sí? Sí, yo Lo dejo La primera lo miro La segunda lo miro Más intensamente Y a la tercera Le hago Fuaca Y la tercera Tiene un sistema Tiene un sistema Eso está establecido Y cuando me interrumpe El tipo por tercera vez Me vio al que estaba Me había contratado Que estaba cerca Así a la izquierda Se llama Joe Digo Joe ¿Cuánto perdió Este comer Este año Aquí en el hotel? Vamos a pagarlo A la mitad Tú y yo Para que se vaya Para aquí ¿Ustedes saben Que aquí en los Estados Unidos En las farmacias Lo mismo le venden A uno una prescripción Que le venden Un sándwich Un café con leche O cualquier cosa Y llega un tipo A una farmacia Y le dice Le dice Que está ahí ¿Ustedes hacen aquí Análisis de orina? Y se le dice Sí señor Y se le dice Bueno lávate la mano Y me ha usado El jamón y el queso Y mandar a callar A uno del público En un momento determinado Tienes que mandarlo a callar Con ritmo Si no tiene ritmo No 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 tiene efecto ninguno Ni Ni saca risa Porque tienes que mandar A callar de una manera graciosa Claro Tú no te puedes molestar No De una manera graciosa Y a tiempo Un momento Entonces esta cosa Y esta cosa Te interrumpió una vez Estaba bien Entonces esta cosa Y esta cosa Te interrumpió Está bueno ya Hay algún método Algún sistema Alguna manera Alguna manera Que tú puedas decir De cómo se debe Hacer la comedia Cómo se debe contar Un chiste Porque se dice Que hay gente Que tiene gracia Y gente que no tiene gracia Ahí está la cosa No hay sistema Desde luego Tú adquieres Lo que se llama Timing en inglés El ritmo El ritmo Es el ritmo El ritmo Es lo principal Al contar Lo otro es que te entiendan Bien lo que tú estás contando La historia Que te la entiendan Y después Yo por lo regular Cuando me presento En algún sitio Donde no me han presentado Antes Tengo Cuatro o cinco chistes Al principio Para saber Qué tipo de público Es el que tengo Wow Entonces Yo hago los chistes Y a medida que ríen Digo bueno A esta gente Lo que le gusta Son chistes O esto O esto O otro Y entonces Basado en eso Hago el espectáculo La rutina Yo me aprendo La rutina completa Yo estudio El orden De cada uno De todos los chistes Sí El orden De cada uno De los chistes Yo los estudio Yo lo digo De memoria Todo de memoria En orden En orden Tú no usas Ni No, no, no Ni pronte Ni No, no, no Todo de memoria Y en orden ¿Qué edad tienes tú ya Guillermo? 84 Wow Y haces todos los chistes De memoria De memoria Y tengo mejor la memoria Ahora que cuando tenía 20 años Tú me llamas ahora Para un show Y yo cojo la rutina Que las tengo Todas las rutinas ahí Y cojo la rutina Me la leo una vez Una vez Y la recuerdo completo Hola amigos Les habla Mirta Medina Y los saluda Señores Sigan mirando la mega Porque yo sé que la mega Se pega En una playa Hay una muchacha Hermosísima Ahogándose Y pidiendo auxilio A la muchacha La muchacha está Auxilio Socorro Auxilio Socorro Y hay varios hombres jóvenes Allí en la arena Pero ninguno de ellos Sabe nadar lo suficiente Como para salvar a la muchacha Y hay un viejito ya De 92 años Tirado en la arena Olviendo el sol Pero que había sido Un gran nadador En su época Fue nadador de olimpiadas Y el viejo se despierte Y dice el viejo ¿Qué pasó? Y dice la muchacha aquella Que está pidiendo auxilio Se está ahogando Y no hay quien la salve Y dice el viejo La salvo yo Y el viejo Se tira al agua Llega La muchacha La agarra por el pelo Y nada hasta la orilla Y la salvó Pero claro Se cansó Por el esfuerzo que hizo Y se tiró en la arena A descansar Y cuando está el viejo Descansando en la arena Aquella belleza de mujer Se le para Enfrente Y le dice Ay señor No tengo con qué pagarle Lo que ha hecho usted por mí Dice el viejito Sí hija Tú sí tienes con qué pagarme El que no tienes con qué cobrarte Soy yo ¿Tú crees que un artista Un comediante Un cómico Un locutor Necesita tener cultura? Sí Básicamente eso Tú mismo me estás Entrevistando a mí Y tú empiezas a hablar De cosas Que la gente común En la calle No las conoce Y entonces pues Te agradecen Que tú hables así No solo te lo agradecen Sino que te prestan atención Te respetan Y al mismo tiempo Se ríen Hay gente Yo he llegado A espectáculos He hecho espectáculos Gente que Un tipo que se me ha sentado En primera fila Y sin reír Entonces Una vez en Venezuela Se me presentó Un tipo de eso Y Aquello cayéndose De la risa De la gente De ruido Y el tipo aquel Hasta que Ya yo no podía más Me encabro Digo Venga chico ¿A qué tú vienes aquí? Digo No pues yo me río Para adentro Digo Pues ríete Para afuera Ilegal En un pueblecito pequeño En los Estados Unidos Donde no había nadie Que hablar español Y él no hablaba inglés El pobre Y quería comerse un pollo Loco Para comerse un pollo Y le preguntó A uno por teléfono Un amigo Venga chico ¿Cómo pido pollo? ¿Cómo pido un pollo? Quiero comerme un pollo Llego tres días aquí Y no he podido comerme un pollo Y el amigo Le dice por teléfono Chicken Pide chicken Cuando llega el retorno Le dice One chicken please Y llega él al restaurante El camarero Y le dice al camarero ¿Qué vas a hacer? Le da el menú Y le dice a él One chicken Dice el camarero Chicken alone Dice no Alone Y pechugón Y muslón Vuelves a la radio ¿Vuelves con tu fórmula Con Adrián? Sí Igual Idéntico Lo que estaba haciendo anteriormente Igual ¿Y tú en ese programa Haces soberanamente Lo que te haga la gana? Sí Totalmente Totalmente Si no, no harías el programa Si no puedo Si no puedo hacer Todo lo que me daba gana No puedo trabajar La espontaneidad Está basada en eso En lo que tú sientes Y en lo que tú Piensas Porque si tú tienes que Regirte por Por reglas Y por órdenes Y eso Ya no Ya no es lo mismo ¿Llevas muchos años Haciendo lo que te haga la gana? Yo creo que desde que nací ¿Has sido independiente? Sí Yo me fui Muy joven Con una compañía de teatro Y yo tenía 13 años Y me presenté al dueño de la compañía Que era un cómico muy bueno Era así a papel de negrito Pero era un buen cómico Y él me dijo ¿Tú has trabajado antes? Yo no Dice Bueno, vas a trabajar hoy Si yo te cito para mañana Es que me gustó lo que hiciste Si no te digo nada Vete para el carajo Y así fue Yo trabajé Cuando trabajé Cuando terminé la presentación Se me acercó y me dijo No te vas a morir de hambre nunca Mientras hay un escenario ¿Por qué la comedia? Porque me gusta ver A la gente feliz O sea, el drama Además Lo difícil es la comedia Sí El drama tú sabes que Llorar hace una cebolla Pero hacer reír No es No es ningún juego Este hombre Está tendido ahí Está la viuda Sentada al lado de la Sentada al lado de la caja Llorando inconsolable Y llega a todo el mundo A darle Acompañen su sentimiento Me una su dolor Señora Señora Cuando me enteré Enseguida vine para acá Y ella dando las gracias a la gente Y en eso llega uno Y dice Señora Lo siento Y dice No, déjenme la costajito ahí Por favor En un momento Seguiremos conversando Con el genial Álvarez Guedes No se muevan de ahí Porque más confesiones Más humor Ya saben El día 13 Aquí está Álvarez Guedes Vuelve a la radio Para todos los que lo están esperando Y en un momento También tendremos con nosotros La actuación de Gente de Zona Venimos ahora mismo Los sábados en Megacine Nueva temporada de estrenos Últimas películas realizadas en Cuba Parece que al señor le gusta la pelota A mi vida Le debo el caminado bonito Que tiene mi sobrino hoy en día Gracias a usted Los huevos Que le vi lanzar Y los que le menté Con largometrajes de estrenos En la televisión hispana De los Estados Unidos Algo grande se está cocinando Suélteme, c***o No, jefe No Usted sabe que no puede ir para allá Prometo Que los rescataremos Cueste lo que cueste Megacine Conducido por Gilberto Reyes Eso cuesta muy caro Oye, está bien Me equivoqué Y yo me dedico a dar giras Lo veo de vez en cuando Y además le hago regalos caros Yo no veo como miedo No podía dejarlo solo Claudia No podía Y de la vida me la brecha Nueva temporada de estrenos En Megacine Sábados a las 8pm Por Megatv Bueno, seguimos con la entrevista Exclusiva que hace unos días Nos concediera en su casa Esa leyenda, ya lo dije Del humor cubano El maestro Guillermo Berejede A propósito del regreso De su programa a la radio Aquí está Berejede De lunes a viernes Por Clásica 92 Esto fue lo que nos contó Nunca has pensado en enseñar ¿En enseñar nunca? No, yo He estado En una compañía de teatro Y alguien que empiece Pues yo le voy diciendo Los defectos que tiene al trabajar Lo que yo creo O en la televisión O en la televisión Pero Sí, me gusta Me gusta si la persona Tiene interés El día que tú estás actuando Y tú no te sientes gracioso Ese es el peor día En realidad Yo siempre me siento gracioso Lo que no me gusta Es sentirme inseguro Claro O sea Yo Salgo al escenario Completamente seguro De lo que voy a hacer Hay un tipo que se pasa Dos días borracho Y Tiene hambre Se ha pasado El último día No ha comido Y llega a un restaurante Donde él era cliente Y llega allí al restaurante Y le dice al camarero Dice Sí, come a favor Dile al dueño Que me despache algo ahí Para yo comer Y yo me lo llevo En una caja Porque así como estoy No quiero entrar ahí Porque yo soy cliente de aquí Tú sabes que yo soy cliente de aquí Dice el camarero Pero se espera ese momento aquí Va donde está el dueño Le pregunta al dueño Le señala Dice mira Aquel hombre que está ahí en la puerta Dice que es cliente de aquí Que se le acabó el dinero Porque ha estado bebiendo Y ya está Sí, sí Él es cliente Preparan una caja ahí Con carne Y yuca Y todas esas cosas Bueno Le preparan la caja Con carne Y con yuca Y eso Se lo da al borracho Y el borracho sabe De lo más contento Pero cuando va a atravesar la calle Y se le mete el pie en un hueco Y cuando se le mete el pie en un hueco Se va de cabeza Se le sale la caja de las manos Se cae la caja Y se rompe la caja Y llega un perro Y empieza a comer Y él con el pie de trabajo Y le decía Pasa perro Y el perro comiendo Y el perro Pasa perro Y el perro comiendo Y dice Pero come yuca Y a ti ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te viviste? Los niños me hacen reír mucho A mí Lo que más me hace reír Es la ingenuidad Y me hace reír también Gente que se ríen de ellos mismos Claro Con un viejo haciendo chistes En contra de los viejos Eso es un fenómeno Claro Y tiene permiso Y yo lo practico Y una vez que me volví viejo Pues lo practico Como decía George Carlin Que decía A George Carlin le decía ¿Cómo te sientes cada mañana Cuando te despiertas? Con ochenta y pico años Y dice ¿Cómo me siento? Y sorprendido Decía ¿Cómo me siento? A los ochenta y pico años Con el pico Y sorprendido A Galileo le preguntaron una vez A Galileo Galilei ¿Qué edad tiene usted? Y dijo Cinco o seis años ¿Cómo cinco o seis años? Y yo digo Los que me faltan Y yo estoy muy viejo ya En la calle 8 Hay un tipo que dice Que él habla con Dios Constantemente está Diciendo que él habla De cuando a mí me lo presentaron Yo le dije Bueno acá Me dijeron que tú hablas con Dios Y yo me seguí Precisamente anoche hablé con él Digo ¿Y por qué tú no le preguntas a Dios Cuándo se va a morir Fidel Castro? Dice Le dice al hombre del teatro Dice Yo le traigo un espectáculo Aquí que va a ser muy bueno Y que se puede vender muy rápido Le traigo a Fran Sinatra A Liza Minnelli A Sammy David Jr. Y a Dean Martin Y se lo traigo todo Yo pongo Yo pago todo eso Traigo la orquesta Yo pago la orquesta Usted nada más que tiene que poner El teatro Y la publicidad Y cobramos a diez pesos la entrada Y se lo midió Nada más que pongo el teatro Y la publicidad arriba Puso un anuncio chiquitito Así en el periódico Y en media hora se vendió todo el teatro Que eran como dos mil personas Que era barato A diez pesos ese espectáculo Pero llega el día de la función Que estaba anunciada Para las ocho y media de la noche Y eran las nueve Y no había llegado nadie Y a las nueve y media No había llegado nadie tampoco Y el público empezó a patear Y a gritar Y a gritar Y a gritar Y el dueño del teatro Llama al tipo Y dice Venga acá Si usted es un descarado Pero oiga mi señor Si usted es un descarado Y me van a quemar el teatro Por culpa suya Salga ahí y explique eso Porque aquí no va a venir nadie Usted me ha estafado A mí usted es un estafador Y yo no me sale Y yo Yo tengo que darle una explicación No es verdad que vienen Francinatos Ni a ese minero A esa gente no viene Ninguno de ellos viene Yo he tenido que hacer esto Porque no me ha quedado más remedio Porque yo Me quedé viuda Hace tres meses Mi mujer me dejó Con tres hijos Y yo No tenía trabajo Y he tenido que hacer esto Para poder Darle manutención A mis hijos Para poder comprarle ropa Para poder llevarlos A la escuela Perdónenme Pero a mí no me ha quedado Más remedio Que hacer esto Comprenda la causa mía Que es una casa Justa y humana Silencio en el teatro Y bueno Primero se levanta uno De adelante Dice Vamos a perdonar al hombre Señores ¿Qué son diez pesos? Vamos a perdonarlo Dice otro Sí hombre Vamos a perdonarlo Dice una mujer Sí hombre Vamos a perdonarlo Y se levanta todo el mundo Y cuando todo el mundo Está saliendo Dice el tipo Y acuérdense que mañana Hay martinés Hay cosas sobre las que La gente piensa Que no se debe hacer chistes Hay gente que sí piensa Que se debe hacer chistes Por ejemplo Cuando pasó algo tan terrible Como lo de la Se cayeron las torres En Nueva York Hubo gente que dijo Que de eso no se podía hacer chistes Y sin embargo salieron chistes En internet Pero hay minoría La gente que hace chistes ¿Tú qué crees? Que como tu responsabilidad Como comediante Es cuidar esos límites Absolutamente Sí Todos los límites Son solo esos Si nos ponen Con las cosas sexuales Es Además Me ha gustado Muy comprometedor Porque la gente Siempre quiere Los que les gusta El chiste de sexo Quieren más Y quieren más Y quieren más Y llega un momento En que figúrate Es como el bodevil Que la gente hace chistes En el bodevil Y llega un momento En que se dan tantos besos Que la gente quiere Que se sacan el cuero Al escenario Claro Tú puedes hacer Un chiste porno Sí Si quieres Pero si lo haces bien Y lo haces para ese tipo público Inteligente Culto Con buen sentido del humor Pues no No hay problema ninguno Hablando de eso Por ejemplo Mucha gente alaga en ti O alaba La capacidad De eso De decir una cosa Que otro lo dice Y parece una grosería Y tú lo dices Y no parece una grosería Lo de las llamadas Malas palabras ¿No? Que es algo Que tú manejas Con una total Honestidad Y que lo dice Y que lo dice de una manera Simple y llana Y la gente se muere de risa Y a nadie le molesta ¿En qué está eso? ¿Dónde está el arte O la sutileza? Yo creo que Un 80% Es en la naturalidad Decirlo con naturalidad Y decirlo en el momento Que hay que decirlo Y darle La La intención Que hay que darle Una historia De una pareja De novio Que él Está esa noche De visita En su casa Y lo invitaron A cenar Pero la cena Le cayó mal Entonces Él no sabe qué hacer Está en la sala Y no sabe qué hacer Porque le da pena Decir que quiere ir al baño Y no se lo pregunta a ella Y no quiere preguntarle A la madre tampoco Y entonces Está buscando la manera Que lo dejen solo Y le dice a la madre Señor ¿Usted me podría Ir un momento a la esquina Y comprarme un paquete de cigarrillos? Porque fumaba Me pongo un paquete de cigarrillos Porque no quisiera ir En este momento Y dice Ay con muchísimo gusto Yo voy Y le da el dinero Y ella se va Y entonces le dice a la muchacha Mi amor Esto ¿Tú podrías Llegarte a la cocina Hacerme un té? Tengo deseos De tomarme un té Y dice Ay sí, cómo no Y ella sale para la cocina Y cuando ella sale para la cocina Él sale corriendo No ve baño Por ningún lado Pero hay un florero Con mucha arena Y unas flores esas Artificiales puestas Le quita las flores Y hace la gracia En el florero Cuando ellas llegan Está el de los más sentados Así De los más tranquilos Y llegó la madre Con un cigarrillo Llegó la novia con el té Se tomó el té Se comó el cigarrillo Y se despidió Bueno, hasta luego Hasta luego Se despidió Pero él dijo Aquí yo no vuelvo más Después de lo que había hecho Él dijo Aquí no vuelvo más Y no volvió Se desapareció Cuatro meses Cinco meses Seis meses Fue para Nueva York Y estando en Nueva York Ella logró localizarlo Y recibe un telegrama De ella que decía Mamá te perdona Papá también te perdona Yo desde luego Que te perdono Pero por favor Escribe Y de donde lo dejaste Porque no se puede vivir En esta casa ¿Tú piensas que Que tendrás tiempo De ir a hacer un concierto En Cuba? Si no tengo tiempo Por lo menos Me gustaría hacerlo Me gustaría hacerlo Y yo creo que sí Que voy a tener tiempo Porque aquí Se está tambaleando mucho Y eso no va a durar tanto Un placer tremendo Yo sé que tú No acostumbras a dar entrevistas ¿Por qué no das entrevistas? Porque te aburres Porque las entrevistas No las pagan Porque Porque no me salen los cojones Bueno pues Te agradezco Que te hayas salido En esta oportunidad Bueno todo el éxito del mundo Le deseamos Como siempre ha tenido Al gran Álvarez Guedes Su show ya lo saben En la radio De lunes a viernes En la 92.3 Aquí está Álvarez Guedes Una vez más Le agradezco inmensamente A él A su familia Por permitirnos el honor De entrar en su casa De entrevistarle Y nosotros nos vamos Un momento Y volvemos Con los reyes Del reggaetón de Cuba Con gente de zona Bueno ha sido un programa Muy especial Antes de despedirnos Les invito Que sigan interactuando Con nosotros Por Twitter Por Facebook Por Mega.tv Estamos disponibles ahí 24 horas Para divertirles Y proponerle cosas A propósito De diversión Y de proposición Ahora mismo La que nos trae Ya lo dije El grupo de reggaetón Que está más pegado en Cuba Ellos se llaman Gente de zona Mira Ya tú estás diciendo Gente de zona Te voy a poner en parche Con paso en frente Antes de que saque a la gotera El bar comercial Yo quiero todo lo que quiero Lo que yo quiera Todo lo que tú quieras Y hasta hoy te demostré Que yo soy original Yo soy de zona Con la mafia musical Esto es para lo que dicen Que a mí me queda poco Mira Mira Ustedes están mal Ustedes están locos También es para lo que dicen Que al reggaetón Le queda poco Ustedes están mal Ustedes están locos Esto es para lo que dicen Que a mí me queda poco ¡Ando, bro! Ustedes están mal Ustedes están locos También es para lo que dicen Que al reggaetón Le queda poco ¡Ando, bro! Ustedes están mal Ustedes están locos Es por el ciclón Lo que dicen Que trajo el tinajón De la violencia Camagüey El matador Prendí la luz Y se prendió el motor Fue para arriba Y voy a matarte Cabrón Pa' que te caes Dale Pa' que no sepas Más de ti Pa' que te caes Escucha bien Y que el oído No te falle Es que yo sigo Siendo lujo No es porque lo diga Yo no lo decidí En la calle Me traje Te veo con la cara seria Nosotras no llegaban Y todavía Trabajan feria No, no Hasta cuando Estás mis seria Nosotras no son los últimos En el plazo y venia Y tú es pa' lo que dicen Que a mí me queda poco Ustedes están mal Ustedes Ustedes están locos También es pa' lo que dicen Que a mi me queda poco Ustedes están mal Ustedes están locos Y te quiero me callar Que a mí no me parece Si yo di primero Tú sabes Y es que a primera vez Ustedes están locos Que a mí no me parece Si yo di primero Y es que a primera vez Y pique Pero voy a hacer pa' mañana Que voy a seguir haciendo Lo que me da la casa Este perreo Con música buena Y no me pregunte a mí Pregunte a la lábana ¿Dónde está que dice Que mi reggaetón se va a tabar Pa' decirle que estás loco No, que estás muy mal Para que tengamos música Y por para cantar Que es que tiente de zona Y es pa' comercial ¡Uepa! Ahí es por mi manera Y hoy es a mi antojo Para mala lengua Y pa' los malos Eso es pa' lo que dicen Que a mí me queda poco Recógete Ustedes están mal Muy mal Ustedes están locos Que es lo que dicen Que a reggaetón le queda poco Tú sabes Ustedes están mal Muy mal Ustedes están locos Y que tú eres mejor que yo No, hombre, ¿no? Dime cuándo lo soñaste Camila ¡Oh! Eso es difícil Si yo di primero Tú sabes Y es que la primera dos veces Tienes que yo me caiga Y es que la primera dos veces Tienes que yo me caiga Y esto es pa' mi Cuba Y esto es pa' mi barrio Y esto es pa' mi gente Pa' que se acabe el comentario Y esto es pa' mi Cuba Y esto es pa' mi barrio Y esto es pa' mi gente Pa' que se acabe el comentario A mi manera Como lo quiera Como lo decidí Yo soy así Tú sabes Y que un samurái Recógete Un samurái no muere así Recógete Y esto es pa' mi Cuba Y esto es pa' mi barrio Y esto es pa' mi gente Pa' que se acabe el comentario Y esto es pa' mi Cuba Y esto es pa' mi barrio Y esto es pa' mi gente Pa' que se acabe el comentario Pero qué risa me da Lo que se dice a mis espaldas Porque me sigo listando loco Con tu lengua larga ¡Hasta la primera por aquí! Eh, pues te acabe el comentario Gracias.